Música Hola, soy María José Montiel Una pesa de lo que sea, varios libros Entonces cada día, pues vas aumentando más Y de pequeña quería ser cantante de ópera O actriz de teatro, o escritora, o periodista Aparte de fortalecer esta parte Que esto, se supone que lo hacemos así y no Tú lo notas, ¿no? Que está completamente, es como Como si sacaras un flotador de los niños pequeños Y soy cantante de ópera Bueno, aquí la postretera de vídeos ya de Pero bueno, aquí como estamos en un sitio público No vamos a poder hacerlo 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 No vamos a poder hacerlo